Solicitando varios temas, ahorita vamos a complacer de uno en uno, compadre, para no quedar mal, ándale pues, compadre, con todos los temas que están solicitando Ándale pues, se está grabando el disco, por ahí creo que se está grabando el disco en vivo, así es de que, por ahí le recordamos Al ratito por ahí el que quiera, un disco en vivo de Don Rico Morales, El León de la Sierra, compadre, por aquí ya tenemos el tema Nos vamos con este tema A Jorge Flores, a ver, dígame Ándale, ahorita no lo tenemos ese, pero luego lo ponemos Saludos Jorge Flores, hermano, gracias por tu preferencia, gracias, saludos familia Flores, familia Ríos Y esto dice, él me pidió que tocara temas viejitos y bueno, dicen que las viejitas son las buenas, quién sabe los viejos dónde nos dejen por ahí Pero hay un viejito también, se llama El León de la Sierra, para ustedes, y dice De Monterrey a Linares salieron una mañana, un grupo de federales en busca de hierba mala Que se hallaba entre la sierra, también el que las esperaba Cuando llegaron al punto de un rancho en la madriguera Le preguntaron a un viejito, dónde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito ahora es contesta, no sé de lo que se trata Yo soy un rancho en la madriguera Yo soy un ranchero huela Que nació en la pataca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo vaya Se escuchaban los maudidos, de toda fiera salvaje El que tal es mi cierto, mucho más tarea que el cerraje He de llevarme a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada, cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos, Barrera los atacó Cantando a uno por uno Y con hierba los tapos Murieron los federales, por las manos de una fiera Allá entre los matorrales, donde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo Valiente León de la Sierra Tenemos los saludos, dice, los saludos para Al Corridazo El León de la Sierra Andale, por aquí tenemos los saludos, dice, los saludos para Valente Santos Andale, para el compa Andale, para el compa Serafín Andale, como no, a la familia Villaneda, por supuesto, que está por aquí Disfrutando de su bebita favorita Andale, para el compa Andale, para el compa Andale, ¿cuál? Andale, para Tomás Maldonado y su familia Maldonado, a toda la familia Maldonado, a toda la familia García, a toda la familia Flores, por supuesto Especialmente a la quinceañera A sus chambelanes Y a todos los que se dieron cita Hoy en esa bonita noche Nosotros ponemos la música Por ahí están solicitando Todos los éxitos del señor Rigo Morales ¿Cómo no? Andale, por ahí estaban solicitando también el corrido La onza de Guerrero Después, después de este tema ¿Cómo no? Andale, para Jorge Flores, por supuesto El papá de la quinceañera Andale, por aquí nos traen el aviso Que hay botellitas de Old Park Bucana Que ustedes desean tomar Hoy en esa bonita noche Así es que por ahí A los cantineros Por ahí le pueden pedir La botella que ustedes desean tomar Hoy en esa bonita noche Estamos de fiesta, de fiesta, compadre Saludos, familia Flores Familia Ríos A todos los aquí presentes Esto se llama Mi Morenita Para que la recuerden Dice Yo quiero a Mi Morenita Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Por cariñosa y bonita Yo me la voy a llevar Yo me la voy a llevar Si la quieren conocer Si la quieren conocer Con un red de chulo Con un red de chulo andar Con un red de chulo andar Morena Morena, si tú me quieres Ya no me hagas sufrir más Mejor ya vente conmigo Para ya vivir en paz Para ya vivir en paz Marena, ya me despido Ya me voy a separar Ya me voy a separar Ya me voy a separar Los besitos que nos dimos No los vayas a olvidar No los vayas a olvidar Por ahí la racista Que nos acompaña De Huetamo La gente de Ciricicuero Vengan donde vengan Sean bienvenidos Hasta Mazatlán, Sinaloa Nos vamos Saludos también a Jorge En primer lugar Jorge Jorge Flores, familia Ríos Gracias por su preferencia hermano Gracias Y saludos en especial A la bistriona de esta noche A la señorita A la quinceañera de esta noche Andale pues Por ahí están solicitando el corrido A Sotero Gómez Para Rorro Y para Jorge Jesús Y Misael Flores Andale familia Flores Por supuesto que está de fiesta Al compa José también Andale Como no a toda la familia Avellaneda también compadre los saludos A toda la racista que nos acompañan Por allá Huetamo Al médico Morena Compasito A todos y cada uno de ustedes Por aquí vamos a ponerle El tema que están solicitando Dicen más o menos A ver díganme Para el compas ahí Los saluditos El propietario del piquarrón De Royo Hondo Andale pues a la racita de Royo Hondo La gente De La Mastranza La gente de Siricuaro La gente de aquí mismo compadre Vengan donde vengan Que sea bienvenido Vamos a divertirnos en grande Nosotros ponemos la música Y ustedes ponen el baile Así es de que vamos Compadre a ver díganme Para Chava Flores Para Manuel Flores Y para quien compadre A la gente de Royo Hondo Por ahí el compa Lupe Flores También verdad Parece que sí entendí Saludos también a la familia Núñez De por allá Que radica allá En el vecino país del norte Familia de nuestro gran amigo Y colega Compositor Atenógenes Núñez Castanilla Saludos Hasta por allá se va nuestro saludo Y enseguida le vamos a tocar la canción ¿Cuándo? Si lo solicitaron ahorita Sotero Gómez La tierra creció en Estados Unidos En esa región norteña Siempre burlando al peligro Y a la ley americana Pasando gente en el río Él le hizo a la coyoteada Sotero y otros amigos Hasta Houston los llevaba Logró triunfar en la vida Dólar estuvo a montones Paseando en rojas bonitas Con hembras de las mejores Hasta que se llegó el día Que cayó Sotero Gómez Se enredó en un contrabando Con veinte de cocaína Él con otro michoacano Carros del año traían Entregarla a un colombiano Con él a negociaría Su amigo en un gran marquís A un Lincoln también del año Se acerca y pudo advertir Que había dos americanos Que eran de la FBI Y era un chiva el colombiano Sotero emprendió la oída Profesional del volante Él sube un blanco con vida No respetaba señales No respetaba señales Y un helicóptero arriba Al fin pudo darle alcance Música Aunque ahora está Tras las rejas Muy pronto lo van a ver Paseándose en Houston, Texas Por la Gilcro y la Belén Adiós raza que lo aprecian Música Por la Fondra y Pistonés Música Ándale pues Hay que no El corridazo que estaban solicitando El corrido Sotero Vamos por ahí Complaciendo a todos Y cada uno de ustedes compadre A toda la racita Por ahí a la gente de Mazatlán, Sinaloa A la racita Que se dio cita De por acá Del jabalín guerrero compadre De la ciénaga de abajo La gente de Río Hondo La gente de Mazatlán, Sincuero De todos esos lugares Cinco vecinos compadre Seguimos nosotros con la música Los saludos Como no por aquí tenemos también Un tema que nos han solicitado Se llama Vas a llorar Como no con muchísimo gusto Para complacer a todos los presentes Un saludo cariñoso también Para nuestros grandes amigos y colegas Los muchachos de por ahí De Gavino García Ándale pues por aquí para el mero mero Jorge Flores por supuesto Todas las familias Flores Están solicitando El cuerpo y el escribano también Por supuesto Vaciando botellas también compadre Entre botellas Si no entre botellas Entre botellas Cuando me dejes de amar Ándale pues Préparo Román Padilla Una por una Todos los vamos a complacer ahorita Nada más primero a Jorge Flores Porque este es el de la película Ándale para la quinceañera Especialmente para la quinceañera Miriam Saludos para el estado de Jalisco Como... Claro, claro Román Padilla Enseguida te lo tocamos hermano ¿Cuál tenemos ahorita? El cuerpo y el escribano El cuerpo y el escribano El cuerpo y el escribano Cómo no con muchísimo gusto Márcale tres A las dos A las tres no vamos El cuervo con tantas flores Lo más No se pudo mantener Ay, 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 ay Y en esquivar no con una, tu basta novia y mujer El hombre que tenga una, no le concedo el honor, ay, 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 ay Hay que pasearse con todas, no hay otra cosa mejor No confies en las mujeres y les tengas compasión Ay, 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 ay Si les prometes amor, te juegan una traición No le des todo el dinero, tampoco todo el amor Ay, 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 ay Nunca les digas te quiero, si quieres vivir mejor Ay, pobrecito del cuero, que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Que amargo fue el desengaño que el escribano le dio Ay, 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 ay Ay, ay, ay El tema solicitado Para Siledonio Palacios, gracias hermano por tus agüitas Mil gracias, mil gracias También saludos al médico Moreno, nuestro gran amigo, para Sistos ¿Peso? Ah, pues di una vez un tostón, di una vez el peso Con todo gusto, vamos a tocarles el peso Enseguida también cuando me deje de amar acá Para nuestro gran amigo y colega Ah, cómo no, para Chava Flores De parte de todos sus compadres, cómo no Con mucho gusto Ándale, pues el saludo ahí para Alfonso Albarrán, para Jorge Albarrán De Ensenado Ándale, compadre, ahorita Ahorita ponemos en ahí todos los saludos De uno, uno, compadre, ahorita los vamos Por ahí tenemos el tema solicitado, don Rigón ¿Cuál tenemos por ahí? Tenemos por ahí el peso que nos han solicitado Con mucho gusto vamos a tocárselos Hay nuestros grandes amigos y colegas Que nos comprendan enseguidita Los complacemos ahí, cómo no En este mundo todo es fingido Las amistades y los amigos Porque a mí mismo me ha sucedido Si tienes plata, nada te falta Ya por donde quiera, te traen a ti Si por desgracia cambia tu suerte Verás que nadie se acuerda de ti Esto lo digo por experiencia Las amistades no valen nada Porque hasta un bien con un mal se paga Desengañado por el desprecio Por hacer gente al que no es En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés Aunque me pinten el mundo al revés Tengan presente lo que les digo Tengan presente lo que les digo No hay más amigos que traer un peso Desengañado por el desprecio Por hacer gente al que no es En este mundo ya no hay amigos En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés Vamos a tocarle a nuestro gran amigo Y colega Gabino Vamos a tocarle Desilusiones Hoy ya lo supe Tú no eres mía Tonta porfía De mi corazón Adiós para siempre Adiós alma mía Has destrozado toda mi lucía Pagando en las noches Las horas me paso Pensando, pensando Lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento Con mucho retraso Camino y camino Y no sé a dónde voy Tal vez en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo he de alcanzar Tal vez caminando Se fatigue mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar La noche está triste Las estrellas lloran Desde que te fuiste Nunca me abandona Los árboles secos Los árboles secos La calle desierta La plaza está muerta Ya no oigo tu voz Tal vez en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo he de alcanzar Tal vez caminando Se fatigue mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar Andale pues Ahí quedó el tema Solicitado por supuesto Bueno, los saludos Como no compadre por ahí Para Alfonso Albarrán Para Jorge Albarrán Y para Chuta de Mazatran Sinaloa Compadre Aparte del médico moreno En el compas sexto Seguimos nosotros Enviando la música Las canciones Para ahí están solicitando Cuando me dejes de amar De los éxitos Del señor Rigo Morales El león de la sierra El original compadre Con cuarenta años De trayectoria Cuando me dejes de amar Dice Cuando me dejes de amar Se van a secar Los mares Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Las flores en primavera Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me miren llorar Le pido a Dios Le pido a Dios Pero a Él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar El sol El cielo Y la luna Se van a morir Y conmigo Se van a morir Ven conmigo Cuando me dejes de amar Le pido a Dios Pero a Él solamente Que nos dejes de amar Que nos dejes de amar Que nos dejes de amar Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar Conplacido colega Conplacido colega Para todos los músicos Gracias, gracias Ah, para todos sus hijos Ándale Y para los músicos también Ándale A la gente del Limón De los Garcías También a todas las familias Flores Flores García Gracias Seguido los complacemos A todos de uno por uno Con esa intención Venimos Nos han solicitado Un tema Que dice Me ha tocado perder Y con mucho gusto Los complace Que te importa Que llores De cantina en cantina ¿Qué te importa Que sufras Esa cruel decepción? Sé muy bien Que te imponen Tu crueldad asesina Y eres tú Que me humilles Suplicándote amor ¿Qué te importan Las penas Que me arrastren Al vicio? Si mi orgullo No quiere Devolverse Pa' atrás He llorado En silencio Voy hacia Al precipicio El desprecio Que me haces Pronto lo pagarás Que te llevo Aquí dentro Como espinas Lavadas Todos mis sentimientos Los supiste entender Por tus crueles Acciones Me tiré A la tomada Esta vez Por derecho Me ha tocado Perder Que te llevo Aquí dentro Como espinas Clavadas Todos mis sentimientos Todos mis sentimientos No supiste Entender Por tus crueles Acciones Me tiré A la tomada Esta vez Por derecho Me ha tocado Perder Para Leonel Avellaneda De parte del güerito Ahí están los saludos Para toda la familia Avellaneda Para Leonel Avellaneda Y todos los que Lo acompañan Y que están Por ahí Disfrutando Su bebida favorita Para Zahí También los saludos Para el compa A toda la racita Toda la familia Flores Especialmente La quinceañera Ya que ella Ella es la causante De que estemos Por aquí Nosotros Poniendo la música Más al ratito Por ahí Viene Gabino Y su banda Chica Con todos los éxitos Por aquí En turno El señor Don Rigo Morales El león de la sierra El original Compade A todos los presentes Todavía para el médico Moreno Para Cistos Para en especial Nuestro gran amigo Jorge Flores Que nos hace el favor De solicitarnos Nuestra humilde música También para la familia Ríos Para todos los aquí presentes Gracias Para el compa Chava Ríos Por ahí que está solicitando Media vida Y vaciando botellas Compade Ahorita lo ponemos Nomás No se los desesperen Compade Díganme Dos vicios tengo en la vida Ahorita vamos a ver Todos los éxitos Que el señor Rigo Morales De parte de Gulfrano Para el médico Tapón Ándale Si no me dan un botellazo Los dos vicios Ahorita lo ponemos Compade La gente de Mazatlán La gente de Jalisco La gente que nos acompaña De Florida Más o menos Y esto es para que destape La botellita Compade Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado El momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra sentida Y sincera Que pudiera cambiar Mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto Al tiempo El tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso Llorar Media vida O acabar Por matarte O matarme Pero soy Comarde Y prefiero Llorar Pero es inútil Yo he comprendido Tus intenciones Mi vida Es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto Al tiempo El tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso Llorar Media vida Para dar Por matarte O matarme Pero soy Cobarde Y prefiero Llorar Ándale Ahí quedó El tema Media vida De los éxitos Grandes Del señor Rigo Morales Y sus alegres Del palmar Con más de 40 años De trayectoria Ándale ¿Me están solicitando Román Padilla? Vamos a tocarles También el corrido Román Padilla Con muchísimo gusto Para el médico Moreno Para Sistos Para la familia Flores Ríos Gracias por su preferencia Y saludos a la señorita Ándale Bueno Saludos A mí por aquí Para Néstor Gómez De parte de su amigo Ándale Ándale Se apagó Compádenme El celular Para la señorita Ándale Para David Maldonado Mingo Maldonado Para la familia Maldonado Para Néstor Gómez Compádenme La familia Gómez Dos vicios Tengo en la vida Por ahí Don Rigo Morales Y también Para la señorita Miriam Miriam Flores Cómo no Con muchísimo gusto Dos vicios No es tema de nosotros Pero vamos a A tratar de complacerlos Con muchísimo gusto Ándale pues Para que los saludos Ándale pues Ahorita ponemos aquí Los saludos Compádenme Ándale Ándale Para Raytera Junior ¿Verdad compadre? Y la familia Flores Cómo no compadre Familia Flores Río Para toda la familia Flores Por supuesto Dan Cándico Ándale Con la canción de Gabino Barrera Por ahí están solicitando Gracias por el cartón De cervecita Que nos envió La familia Flores Río Ándale Para el compadre Junior Entonces A toda la racita Compadre Que está por aquí solicitando Dos vicios Tengo la vida También están solicitando Y para toda la familia Flores Por ahí el corrido Román Padilla Ándale pues Para la familia Serrano Ándale De Morelia Cómo no A toda la racita Que se dio cita A la familia Río Ándale Familia Ándale De Turizio Ándale Ándale Compadre Ya se nos llenó Por aquí los papeles Los saludos Por aquí tenemos El corrido Que están solicitando Voy a cantar un corrido Que le compuse a un amigo Su nombre es Román Padilla Del aguacate nacido Era un hombre Michoacano De dinero Y decidido Se enamoró de una dama Por desgracia Era casada Su nombre María Reséndiz Mujer Bonita y honrada Su esposo Era Juan Hernández Que con su amor La adoraba Román Le hablaba de amores Cada vez Que la encontraba Ella era una fiel esposa Solo eso Le contestaba Román Ya no me moleste Bien sabes Bien sabes Que soy casada Un diecinueve de marzo Ochenta y cuatro Ese día Román Andaba borracho Y entre sus copas Y entre sus copas Decía Por la buena O por la mala O por la mala Pero hoy Hoy me llevo a María Se la encontró con su esposo Dos hermanos Y un cuñado Se agarraron Se agarraron Con padilla Todos a fuego Cerrado Pero le ayudó La suerte Dejó a los cuatro Luego sale un viejecito El papá De los Hernández Se giraba Con padilla Los dos Con ansias Muy grandes Cayendo Román Al suelo Revolcándose En su sangre Lloraba Desesperada Junto a su esposo María Román Casi agonizaba Y entre sus ansias La vía Dándole un Tiro en la cara No te quedes Vida mía Ay, qué desgracia Blancuel Y Michoacán Fue el testigo Cinco hombres Y una mujer Los seis Quedaron Tendidos Y el papá De los Hernández También quedó Malherido Ándale pues Bueno, ahí quedó El corrido Que estamos solicitando Ándale pues Como ya están solicitando Las noches Las hago días Para la familia Serrano Para ascensión De Sí, sí Bueno, como no, compadre Por ahí Para el compa Junior Flores Ríos Ándale La familia Aquí en Cántico Dígame, compadre El corrido Sotero Gómez Ya está, compadre Por ahí Gracias por los cartoncitos Que nos han mandado Gracias, bien contentísimo De estar enviando la música Por aquí El señor Don Rigo Morales El mero león De la sierra, compadre Con más de 40 años De trayectoria Así es de que nosotros Seguimos la música, compadre Por ahí A ver si no se me apaga otra vez Ándale pues Como no, compadre Por ahí A los colegas Grandes colegas De la música Gabino y su banda Chica En un ratito más Está por aquí Presentándose, compadre Nosotros estamos en torno Don Rigo Morales Por ahí nos han solicitado También por tu bien ¿Para qué, niño? Para la familia Flores Como no, con muchísimo Para el compadre Pepe Flores Ahorita vamos a tratar De complacerles No la tenemos Pero se los vamos A complacer Ándale pues Por ahí están solicitando La gente de la Cínega De abajo De abajo, compadre El peso Así es de que ya tenemos Varios temas solicitados Como Para el médico Luis García Como no, para Luis García Al doctor Nuestro gran amigo Y también para Médico Moreno El señor Sisto, su hermano Como no, con cariño Ándale pues A ver, díganos No la traemos Esa, compadre La quedamos a deber Mis disculpas Por ahí Vamos a ponerle Los temas, compadre Que están solicitando De los éxitos Que ustedes ya conocen Dice el corrido Sotero Gómez Se fue cuando era un chiquillo Y así cruzó la frontera Dejó a su pueblo querido Y a sus padres bajo tierra Creció en Estados Unidos En esa región norteña Siempre burlando al peligro Y a la ley americana Pasando gente en el río Él hizo a la coyotea Sotero Y otros amigos Hasta Houston Los llevaba Logró triunfar En la vida Dólar estuvo a montones Paseando en rocas bonitas Con hembras de las mejores Hasta que se llegó el día Que cayó Sotero Gómez Se enredó en un contrabando Con veinte de cocaína Él con otro michoacano Carros del año traían Entregarla a un colombiano Con el ANE José Alía Su amigo en un gran marquís A un Lincoln también del año Se acercó y pudo advertir Que había dos americanos Y eran de la FBI Y era un chiva el colombiano Y era un chiva el colombiano Sotero emprendió la oída Profesional del volante Él sube en blanco con guita No respetaba señales Y un helicóptero arriba Al fin pudo darle al cáncer Aunque ahora está tras las rejas Muy pronto lo van a ver Paseándose en Houston, Texas Por la Kilcroix y la Belén Por la Kilcroix y la Belén Adiós raza que lo aprecia Por la Fondre y Pisonel Ándale pues Cumplacidos por ahí Con el corridazo Que estamos solicitando Ándale pues Por ahí tenemos Ya estamos llegando A la recta final Compadre Nosotros para dejarlos En buenas manos Por ahí Gabino Suba anda chica Por ahí Dos temas más Compadre Por ahí estamos solicitando El corrido Los dos vicios A toda la racita A toda la familia Avellaneda A la familia Flores Por supuesto Que está de fiesta Ándale pues Por ahí La salud Para quien compadre Los dos vicios Para el tapón Bueno compadre Así me llega el reporte Se está grabando Un disco en vivo Compadre Por ahí El señor León de la Sierra Dice Más o menos Dos vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Perder la calma En lobos De un buen caballo Y las zancas De una dama Música A el lomo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Música Aunque me siento Muy gallo Me pierdo En unas caderas A un juego Nunca le fallo Y a una dama Entre mis dos vicios Música Los robos De un buen caballo Y las zancas De una dama Música Cuando yo muera Quisiera Quisiera Que con mi cuero Forrara El buste De una montura Y que lo usara Una dama Y así Ya después De muerto Si el cielo Si el cielo Vamos al barran Al barranco Padre A ver Dígame ¿Quieren una cumbiacita? Ahorita viene Gabino Ahorita viene Gabino Con las cumbias Vamos a tocarle por ahí También un tema Un homenaje a mi compadrito Un homenaje por ahí Para mi compadrito Jorge Ríos Nos están solicitando La familia de allá Y bueno Como mi compadre Con muchísimo gusto Vamos a tocar un tema de él Que se llama Carta infantil Recordando a mi compadre Jorge Ríos Compositor de esta canción Y de muchos temas Que yo le grabé Que Diosito Lo tenga en el cielo A mi compita Una persona muy buena Y bueno Esto dice Carta infantil Música 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 El cartero Me entregó una carta Sus letras mal hechas Me hicieron llorar Música La mandaba a mi niña De ocho años Decía papacito Te quiero amistad Yo no sé Ni comprendo Estas cosas Pero a nuestra casa Debes de regresar Música Música Del ropero Robé el domicilio Que yo y mi amiguita Pudimos copiar Música Música Mi maestro Mi maestro Me prestó el dinero Y así la presente Te pude mandar Música En recreo Yo con nadie juego Pensando en lo mala Que se hizo mamá Música Música En mi carta infantil Yo quisiera Que usted se viniera Mi lindo papá Música Por las noches Escucho sonrisas Y palabras malas No sé quién será Música Porque a mí voy temprano Me encierran Y paso las noches Hasta sin cenar Música Terminé de leer Dicha carta Y triste a mi rancho Logré regresar Música Esto a muchos braceros Nos pasa Andando en el norte Olvidando el hogar Música Por buscar el maldito dinero Hallamos fracasos Esa es la verdad Música En mi carta infantil Yo quisiera Que usted se viniera Mi lindo papá Música Por las noches Por las noches Escucho sonrisas Y palabras malas No sé quién será Música Por si a manos Le arranque a mi niña Le dije Te largas Y no vuelvas más Música Ándale pues Esta fue una presentación Más del señor Rino Morales Música Así es gracias Hasta la próxima Los dejamos en buenas manos De Gaby Y no su buena chica Música Así es gracias De antemano les pido mil disculpas Muchos temas que dé a deber Pero para la próxima Para la próxima Que me contraten por aquí La intención de nosotros Se lo suplico a cada amigo mío Es complacerlos No se molesten por favor No podemos No alcanzamos Perdónenme por favor Perdónenme por favor